¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Por fin estamos en Halloween, parecía que no llegaba nunca, pero ya ha llegado. La semana pasada estuvimos con la ilustradora Lorena Logan, amiga mía, y estuvimos trabajando con sus personajes, con las wiccas. Estuvimos haciendo música para una serie de dibujos animados. El directo, la verdad, que estuvo bastante chulo, aunque el vídeo no funcionó especialmente bien, pero luego sí que hubo muchísimas participaciones. Además en los directos nos lo solemos pasar muy bien los sábados, pero la verdad que este fue un poquito especial porque también se conectó Lorena en directo. Estuvimos los dos comentando vuestras composiciones. Yo personalmente me lo pasé súper bien, así que ha sido muy muy divertido. Y lo que va a pasar hoy es algo muy guay. Mirad, aquí en el canal hemos hecho una serie de vídeos. La idea final era que pudieseis hacer música de cine. Entonces lo que hicimos fue ir preparándolo por fases. Hicimos música de personajes, hicimos música también basándonos en escenas, hicimos música basándonos también en historias. Hicimos muchos tipos distintos de hacer música para algo o basándonos en algo para ir acostumbrándonos y luego ya pues afrontar lo que era una composición de este estilo. Pero es que además el año pasado por Halloween pasaron una serie de cosas. El especial del año pasado de Halloween a mí personalmente me gustó mucho. Creo que es un vídeo del cual estoy bastante contento, pero aunque no haya funcionado muy bien, a mí me gustó mucho. También es verdad que es un vídeo más largo y los vídeos más largos no suelen funcionar tanto. Pero fijaos que curioso, lo que hizo la gente de aquí del canal, es decir, lo que hicisteis vosotros fue que teníais que escribir un cuento, un cuento de terror y ponerle música. Estuvimos hablando de algunas características de la música de terror que no las voy a repetir aquí porque sería un poco redundante. Entonces os voy a dejar el enlace a ese vídeo para que podáis ir a verlo. Ahí hablamos de diferentes cosas que están muy relacionadas con la música de terror, el uso de la tonalidad, el tema este del gap en el medio con los extremos del registro y todo esto. Y por aquella misma época, si os acordáis, hicimos un ejercicio que era ponerle música a un cuento de terror. Mi amiga la ilustradora Sound Elay estaba en un proyecto que era Megan Come Niños. Entonces, Megan Come Niños, como recordáis, es un cuento que está escrito por Alan Wolf e ilustrado por Sound. Y lo bueno fue que vosotros hicisteis música para ello también. Pero no solo eso, sino que Megan Come Niños forma parte de una serie de cuentos que están pensados como cuentos de terror para niños. Y se están haciendo lecturas de estos cuentos con institutos y todo esto, para niños. Y videolecturas y todo esto. Pues bueno, fijaos qué cosa más curiosa. Vosotros hicisteis las canciones como un ejercicio más. Hubo canciones, hubo música, hubo así como tracks de escenas concretas en la vida de Megan. Pero algunos de estos temas se están utilizando de una manera habitual en lo que son los eventos relacionados con Megan Come Niños, ¿no? Y bueno, temas de Curro, temas de Iván, temas de... Os voy a dejar una lista abajo, en la descripción. Porque la verdad es que la cantidad de música de aquí de los suscriptores que se está utilizando en estos eventos es bastante alta. Y esto me hace muy feliz. Porque sabéis que a mí no me gusta estar en YouTube simplemente hacer videos en YouTube para que haya muchos suscriptores, muchas visitas y todo esto simplemente. Sino que me gusta que haya una comunidad y que haya interacción. Y sobre todo esto de que hagamos cosas, ¿no? A mí me gusta mucho explicaros una técnica, algo de armonía, dominantes alterados, lo que sea, y que trabajéis con ello, ¿no? Pues bueno, resulta que ahora Sound y Alan van a sacar en breve también como una especie de segunda edición con Megan Come Niños. Y van a distribuir también de manera gratuita un recopilatorio con la música que los suscriptores hicieron para Megan Come Niños. Y esto me hace mucha ilusión, porque de alguna forma vuestra música va a llegar a un montón de gente gracias a una actividad que empezó aquí en el canal, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a la educación musical, por lo menos en mi caso, que me llevo dedicando a ella desde los 20 años, pues a mí personalmente me hace mucha ilusión ver este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, Sound y Alan tienen un nuevo personaje del cual ya nos hablaron y han venido a presentárnoslo. Y a que hagamos algo con él también. Así que ahora os dejo con Sound y ahora enseguida hablamos. ¡Hola! Yo soy Sean Elay, soy ilustradora, ya me conocéis, del anterior directo que hicimos con Count Blissett de Megan Come Niños. Pues hoy os traigo el segundo volumen que es Sebastián, Sombra Asesina, el segundo volumen de cuentos de error para niños. Y yo soy Alan Wolf, el que ha escrito el cuento, el que está detrás de la cámara, bla 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 bla. Y Sebastián, Sombra Asesina es la historia de un niño que nace con una maldición, que es que allá donde llega su sombra, todo el mundo muere de forma horripilante. Pues aquí tenemos a Sebastián, de nuevo. Este es un ejemplo de lo que sucede con Sebastián. Si tenéis el día de nacimiento de Sebastián, dice, todos supieron que algo no iba bien. Allí donde alcanzaba su sombra sucedían cosas horribles. Sebastián nunca conseguía mantener a sus amigos vivos durante mucho tiempo, pero no se daba cuenta. Claro, Sebastián no se da cuenta porque él siempre vive en su mundo. Pero todos los demás, pues ven efectivamente como la gente muere alrededor de Sebastián. El día de las sombras chinescas en el colegio resultó ser una tragedia. Y es que aquí tenemos que decir y especificar e informar que Sebastián es el primer cuento gore para niños. Tiene ilustraciones bastante salvajes. Muy salvajes. Tenemos, por ejemplo, la noche de Halloween, que es sin duda su fiesta favorita. El único día del año en el que los niños llamaban a la puerta de su casa. Porque claro, los demás días pues nadie quiere estar con el pobre Sebastián. Pero aquí hay caramelos. Bueno, de hecho ni este día tampoco, porque cuando llegan terminan todos aniquilados. Y esta fue la verdadera razón por la cual los reyes magos tuvieron que sustituir a Santa Claus en Navidad. A Sebastián le encantaban las románticas puestas de sol. Pero sus relaciones nunca solían durar mucho más tiempo. Efectivamente, cuando se pone el sol, pues la sombra se hace mucho más larga. Y la matanza llega a fines infinitos. Nunca entendía por qué a todos les gustaba tanto ir de campamento. Y en los momentos más interesantes de las historias huían de favoritos. A veces en ocasiones Sebastián da mucho más miedo que Jason en viernes. Pero toda su vida cambió el día que conoció a Margarita Gerasol. Y es que la realidad es que la historia de Sebastián es una historia de amor. Hasta aquí os podemos contar. A partir de aquí todo son spoilers. Así que esto es lo más importante porque en realidad Sebastián es un cuento de amor y tragedia. O bueno, tragedia y luego amor. Con un final feliz. Eso sí, tiene un final feliz. También nos vamos a enseñar unas postales de, igual que hicimos en la otra ocasión, lo que son nuestros, los que serán nuestros nuevos cuentos. Maruja cara bruja y Antón cría cuervos. ¿Por qué? Pues porque igual que ocurrió en la otra ocasión, hay veces que aunque todo el mundo hace música para el personaje de Sebastián, pues igual alguna de las canciones tiene momentos o cosas que pensamos que se puedan utilizar también para otros personajes, como sucedió en el caso de Amador Exterminador o la promoción de Sebastián. Maruja cara bruja es la historia de una niña que es tan fea, tan fea, tan fea, que tiene que llevar una bolsa de Raymark en la cabeza porque cada vez que alguien le ve la cara pues sufre un infarto, un paro cardíaco y se muere la gente. Y la historia de Antón cría cuervos es mucho más terrorífica y aterradora porque Antón cría cuervos pues es el que se lleva a los niños de los ricos y los políticos corruptos y se los da de comer a los cuervos. Pero el que importa es Sebastián sombra asesina. Y como veréis, a ver si os lo enseñas aún, Sebastián en ningún momento cambia su expresión, ¿vale? Solo cambia la expresión de su camiseta. Él siempre vive en su mundo y todo lo que sucede es alrededor de él, pero él no se da cuenta. Pues tenemos muchas ganas los dos... De ver lo que hacéis... De escuchar, de escuchar lo que hacéis. De escuchar lo que hacéis con Sebastián. Muchas gracias y buena suerte a todos. ¡Adiós! Bueno, pues ese ha sido Sebastián sombra asesina. Y ahora, como podéis imaginar, tenéis que hacer música para Sebastián sombra asesina. ¿Pero cómo lo vais a enfocar? Podéis hacer música para una escena concreta en la vida de Sebastián. Podéis hacer música para Sebastián concretamente, es decir, para personaje. Lo que sería la música su leitmotiv. El motivo que escuchamos cuando Sebastián está ahí. O si queréis hacer para cualquiera de las ilustraciones que hemos visto, pues también lo podéis hacer, ¿no? Sí que me parece muy interesante, aquellos de vosotros que, por el motivo que sea, pues digáis, ostras, pues mira, Sebastián sombra asesina me gusta, pero me apetece más hacer música para esto del espantapájaros, ¿no? O para esto de la bolsa en la cabeza y tal. Pues también lo podéis hacer, si queréis. Yo personalmente prefiero que os centréis en Sebastián sombra asesina, pero recordad que algunos de los temas os van a salir perfectos para Sebastián sombra asesina y otros a lo mejor no terminan de funcionar para Sebastián, pero a Sean o Alan le pueden gustar a lo mejor para otro personaje, ¿vale? Así que de alguna manera con esto de que estamos en Halloween y es un poco fiesta, este sábado, pues bueno, vamos a estar en el directo con el cachondeo y todo esto, ya sabéis un poco, va a ser una cosa un poco más relajada, no vamos a estar tanto con las cosas técnicas. De hecho, fijaos que en el vídeo de hoy no estamos hablando de acordes ni nada, es un vídeo un poquito más tranquilo. Pues tenéis un poquito más de libertad, ¿no? Como si fuese dibujo libre, como el que dice. Pero realmente espero que hagáis cosas sorprendentes. Ayer creo que hubo, pues estoy grabando esto un domingo, lo de Sean lo tengo ya grabado desde hace tiempo. Ayer hubo temas sorprendentes, hubo temas que estuvieron realmente bien, creo que hubo trabajos muy chulos para lo que hicimos con Lorena y yo espero que ahora que ya estáis calientes y que ya estáis con el músculo ya listo para hacer fuerza, no bajéis el nivel y que lo que escuchemos este fin de semana sea bastante potente también. Un poco así en vuestra línea cuando estáis muy inspirados, ¿no? Así que nada, eso ha sido el vídeo. Si estás interesado en todas estas cosas de armonía y voicings y desarrollo melódico, acuérdate que lo tienes todo en teoriamusical.es, ¿vale? Te voy a dejar en la descripción el enlace al especial de Halloween del año pasado donde hay muchísima información sobre el tema de la música de terror y todo esto. Voy a poner por ahí el enlace del directo también porque creo que puede ser una cosa bastante chula y nosotros nos veremos en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos. Bueno, y las gafas y Viernes 13, Viernes 13, Jason... ¿A ti qué te daba más miedo? ¿Viernes 13 o...? A mí Freddy. ¿Freddy Kruger? Sí, sí, claro. Porque no se cortaba las uñas, ¿no? No se me da mucho miedo Freddy, muchísimo, ¿no? Y me encantaba ver las películas, pero me acababa de asunto. Tú sabes que estaban las tomas falsas, ¿no? Sí. No. Oye, Toni. ¿Qué? Yo creo que esto no va a dar mucho miedo, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Ya lo que le da miedo son los vídeos largos, creo yo. No. 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 No.